Novena en honor a la Virgen de Guadalupe, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mi Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres y porque te amo por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás y me darás gracia para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de mi Madre Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén. Se hace la petición. Rezamos cuatro salves en memoria de las cuatro apariciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer día Oh Santísima Virgen María de Guadalupe Que puedo creer al verte cercana de los rayos del sol, sino que estás tan íntimamente unida al sol de la divinidad. Que no hay en tu casa ninguna que no sea luz, que no sea gracia y que no sea santidad. Que puedo creer sino que estás anegada en el piélago de las divinas perfecciones y tributos. Y que Dios te tiene siempre en su corazón. Sea para bien, Señora, tan alta felicidad. Yo, entretanto, arrebatada del gozo que ella me causa, me presento delante del trono de tu soberanía, suplicándote te dignes enviar uno de sus ardientes rayos hacia mi corazón. Ilumina con su luz mi entendimiento. Enciende con su luz mi voluntad. Haz que acabe yo de persuadirme de que vivo engañado todo el tiempo, que no empleo en amarte a ti y en amar a mi Dios. Haz que acabe de persuadirme de que me engaño miserablemente cuando amo alguna cosa que no sea mi Dios y cuando no te amo a ti por Dios. Amén. Oración a las ánimas Señor mío Jesucristo y verdadero Hijo de Dios vivo que por mí padeciste y por todas las almas la cruel muerte en la cruz te suplico con un corazón ardiente en caridad que mides con tu grande misericordia a las almas encarceladas por las penas del purgatorio. Y para que estos mis ruegos tengan más fuerza sean mis intercesores la Sacratísima Virgen María nuestra Madre pura y bendita todos los ángeles y santos. Amén. Visita a María Santísima de Guadalupe en su basílica. Con cuánto gozo, oh Madre mía de Guadalupe vengo a visitarte en este lugar santo en el cual aún resuenan tus celestiales promesas de oír nuestros ruegos y atender nuestras necesidades. Vengo en primer lugar a darte las gracias por los favores que tanto a mí como a los míos nos has concedido. En segundo lugar, a implorar tu piedad de Madre y tus favores de Reina. Alcánzame de tu Divino Hijo el perdón de mis pecados. Bendición para mi trabajo y empresas. Remedio a mis enfermedades y necesidades y todo lo que tú creas conveniente pedir para mí y mi familia. Adiós, Madre mía, me retiro de tu presencia lleno de consuelo y seguro de que allá en el cielo has escuchado mis ruegos y favorecerás mis súplicas. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Antífona Recurrimos a tu asistencia, oh Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen llena de gloria y bendición, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Acuérdate, oh misericordiosísima Virgen María, que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti acudo. Oh Virgen Madre, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclina a ella tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Amén. El Ángelus El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Ofrecemos. Te pedimos, Señor, infundas tu gracia en nuestras mentes para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel, el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la resurrección, por los méritos de su cruz y pasión, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. La magnífica. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ve de aquí el motivo por el que me tendrán por dichosas todas las generaciones. Pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre es indistintamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran pasión, misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos, así sea.